Pues muchas gracias, mi nombre es José Luis Tamez Soy el conductor y el fundador de CineDigital.tv Como lo comentaba Luz, yo trabajo con software de Adobe Soy de los que migró con la salida Final Cut X a Adobe Y de ahí me convertí en Master Consultant de Adobe A ver, ¿si me están viendo? Si, te estoy viendo simplemente para no molestarte Si hay algún problema, algún problema lo sepa por el chat, pero tranquilo Perfecto, si es que de repente se fue aquí a negros Entonces dije, no, a ver, vamos a ver Bueno, entonces les comentaba Yo soy Master Consultant de Adobe Y también me dedico a hacer todos los temas de implementaciones Por parte de Adobe en televisoras, en distintas situaciones Además de ser beta tester de todas las últimas versiones Y lo que vamos a platicar el día de hoy Básicamente es todo lo que salió en el nuevo release de Premiere 2017.1 Que fue el que se presentó hace un par de semanas antes de NAB De hecho, por primera vez en la historia Adobe hace la presentación y al mismo tiempo Hace que las herramientas estén disponibles Normalmente lo que Adobe hacía era que el software Bueno, se hacía el anuncio y el software estaba disponible en junio Ahora hicieron el anuncio y en ese momento se podía descargar Entonces todo lo que vamos a ver el día de hoy Lo pueden hacer ya en su Premiere Simplemente hay que tener la versión actualizada y listo Entonces vamos a hablar de varios temas De los temas más relevantes en esta nueva versión No vamos a tocar el tema de color Porque Luis María ya habló de él De hecho no hubo muchos cambios en el tema del panel de color Sin embargo, sí en otros paneles Y es lo que vamos a ver en esta ocasión Entonces, vamos aquí a nuestra ventana de Premiere Y lo primero que tenemos que ver es que Aparecen aquí algunos workspaces o espacios de trabajo nuevos Tenemos aquí una cosa que se llama titles Tenemos otro de audio En fin, son espacios de trabajo distintos Entonces, si yo cambio por ejemplo al de audio Me aparece toda la información relacionada Con lo que yo necesito para trabajar audio Obviamente si me vengo al de edición Me pasa al espacio tradicional Y aquí tengo el panel de gráficos Ahora, un punto bien importante Porque mucha gente con todos estos lanzamientos Se quejó de que hay cosas que ya no aparecen Y que piensan que les pueden generar problemas Una de las cosas que Adobe hace normalmente Es que en el momento en el que se lanzan Funcionalidades nuevas que reemplazan A funcionalidades anteriores Las funcionalidades anteriores quedan activas en el sistema Pero bajo un esquema que se llama Legacy Entonces, por ejemplo Aquí en efectos Tenemos una serie de efectos Por ejemplo, yo me vengo aquí en Video Effects Y aquí en la parte de abajo Si yo escribo por ejemplo Legacy Aquí me aparecen un montón de efectos Legacy ¿Qué significa Legacy? Legacy son efectos que ya no están vigentes Se pueden seguir utilizando En el caso de que ustedes, por ejemplo Tuvieran algún proyecto con esos efectos aplicados Premiere va a abrir el proyecto con los efectos aplicados y todo Pero sin embargo, todo esto se sustituyó por nuevos efectos Se han ido creando nuevos efectos acelerados por GPU Lo que hace que evidentemente el procesamiento sea mucho más rápido Como un recap rápido del tema de GPU-CPU Básicamente lo que se hace ahora es que Parte del procesamiento se manda al CPU Y parte del procesamiento al GPU Entonces esto acelera todo el proceso Entonces se ha ido migrando a efectos de mejor gama Y que están generalmente acelerados por GPU Entonces es uno de los puntos Otro de los puntos es que Se sustituyó el titulador Entonces los proyectos que ustedes tenían De versiones anteriores de Premiere con titulador Van a seguir viendo sus títulos Si quieren seguir utilizando el titulador anterior Lo pueden seguir utilizando sin ningún problema Sin embargo, ahora ya hay nuevas opciones Entonces, tómenlo en consideración El hecho de que haya nuevas opciones No significa que las anteriores hayan dejado de existir En determinado momento van a dejar de existir Por supuesto, yo calculo a lo mejor en dos versiones o tres más Todos esos efectos se van a ir eliminando Sin embargo, todos esos están ahorita Aunque se recomienda utilizar los nuevos Entonces, regresamos aquí a nuestra pantalla Y vamos a ver la primera de las novedades Y esto es algo que la verdad Desde mi punto de vista es bien bien importante Quien sigue CineEgital.tv Quien sigue nuestro canal de YouTube Se habrá dado cuenta que hablamos siempre De la importancia del sonido El sonido es el 50% de tu producción Entonces, tener un buen sonido Hace una diferencia abismal Sin embargo, muchos de nosotros No tenemos ni el oído musical Ni el conocimiento Para poder trabajar a lo mejor En un programa de edición de audio Como Audition O irnos a un Pro Tools En fin Entonces, el aplicar todos estos efectos Y todo esto se volvía complejo En la versión anterior En el lanzamiento de 2017 de Adobe En Audition se incorporó una cosa Que se llama Essential Sound Panel Básicamente, ¿qué es? Es un panel con controles muy sencillos Donde nosotros podíamos ajustar el audio Sin tener que meternos a todos los efectos Estar moviendo tantos sliders Saber si tantos kilohertz afectan a la voz Tantos, a los graves, a los agudos En fin Todo eso simplificaba Pero nos teníamos que ir directamente a Audition Que obviamente El brinco de Audition De Premiere Audition Es muy sencillo Podemos mandar la secuencia completa Y ahorita se los vamos a mostrar Sin embargo Ahora Ese Essential Sound Panel Que estaba en Audition Hoy Ya está en Premiere Entonces Lo tenemos aquí Y nos vamos Al espacio de trabajo Que se llama Audio Entonces yo presiono aquí Audio Y vemos que aparece aquí Este nuevo panel Ahorita No me aparece con nada Porque no tengo seleccionado Ningún clip de audio Entonces Más o menos ¿Cómo funciona? Si se fijan Tenemos aquí Cuatro bloques Uno dice Dialog De diálogo Música Efectos especiales Y ambiente Básicamente esta es la forma En la que se divide El 99% De las mezclas de audio Siempre vamos a dividir Entre diálogo Música Efectos especiales Y ambiente Para crear nuestra mezcla final Entonces Todo el audio Que vamos a tener En un proyecto Independientemente Si es corto Si es largo Si es un comercial Si es un video corporativo Una boda En fin Todo va a caber Dentro de estos cuatro esquemas Entonces Nos venimos aquí Y Vamos a ver el proyecto Este que tenemos Y este proyecto Es de un cortometraje En donde tenemos Una serie De capas Las primeras capas Que tenemos acá Son Diálogo Son estas Estas tres primeras Estas tres primeras capas Tenemos una capa de música Tenemos una capa de ambiente De efectos especiales En fin Entonces Vamos a escuchar Más o menos Así es como Como el proyecto Está sin ningún tipo De modificación En términos de mezclado Entonces Escuchen los niveles Probablemente No se entienda muy claro Lo que dicen Pero Vamos a Vamos a escuchar Un poco los niveles Si se dieron cuenta Los niveles De las voces Están completamente Separados Uno está más alto Que el otro En fin Que tendríamos que hacer De forma tradicional Obviamente Ponernos a ajustar Los niveles Entre las distintas voces Entonces Vamos a ponerle aquí De hecho Vamos a ponerle mute A los tracks Y vamos a dejar solo El track de música Para que El track de diálogo Para que escuchen La diferencia Entre los niveles No tengo No tengo No tengo No tengo Yo he estado aquí Y definitivamente Tengo aquí Así que Tengo Oh Ok Entonces Viendo esto Obviamente Bueno Aquí tendríamos que hacer Una mezcla Para ajustar Todos los niveles De audio Sin embargo Si yo selecciono aquí Todos estos clips Vemos que el panel De Essential Sound Panel Me aparece Ya aquí La opción De seleccionar El tipo De audio Que tengo Si este panel De Essential Sound Panel No les aparece En el momento En el que seleccionan El espacio De trabajo De audio Lo que pueden hacer Es venirse a Window Y buscar Essential Sound Entonces De ahí lo pueden abrir También si es que Quieren trabajar En un espacio En un espacio Diferente O quieren personalizar Su propio espacio Entonces Yo aquí selecciono Perdón Aquí selecciono Mis pistas Y le digo Todas estas Son diálogo Entonces presiono El botón Y aquí me aparecen Una serie De herramientas Destinadas Específicamente A temas de audio El primero Es loudness O O volumen Reparación Claridad Dinámico Ecualizador Este Herramientas Para ajustar Para ajustar La voz Creativo Volumen En fin Distintas herramientas Específicamente Desarrolladas Para trabajar Con temas De audio Entonces Yo aquí tengo seleccionado Y lo primero Que tengo que hacer Que esta es una De las más importantes Le doy click Aquí en loudness Y aquí Me aparece un botón Que dice Automatch ¿Qué es esto De Automatch? Básicamente Lo que va a hacer Es que va a Igualar el nivel De volumen En todos los clips Que yo tengo Seleccionados Entonces Esto me va a ahorrar Mucho tiempo Yo aquí le doy click En Automatch Y entonces Aquí empieza A ajustar Y ya lo Termino Como podemos ver Es prácticamente Instantáneo Aquí ¿Qué fue lo que hizo? Y Niveló El nivel De toda la voz A Menos A menos 23 Lufs Que es El estándar De loudness Por lo menos Para Estados Unidos Y Norteamérica Obviamente Estos parámetros Ustedes los pueden ajustar Dependiendo De lo que De lo que requieran Pero Aquí ya nos Niveló Y nos ajustó El audio Entonces Si yo ahorita Checo Por ejemplo Vámonos a esta parte Le doy reproducir Y escuchen Los niveles de audio Entonces Ahí ya El audio De los tres De De las tres Capas Está exactamente En el mismo nivel De volumen Entonces Aquí ya empezamos Con el tema De la corrección Sin embargo No quedamos ahí Vamos a seleccionar Aquí Por ejemplo Esta pista Y aquí vamos a escuchar Que tiene ciertos detalles Escuchemos Vemos que tiene un home Tiene ahí un ruido Entonces Nos venimos aquí A diálogo Y empezamos a utilizar Estas opciones De repair Aquí lo que podemos hacer Es reducir un poquito El ruido Vamos a bajar Aquí el ruido Como pueden ver Es un slider Nada más Tenemos aquí Reduce rumble Que es el El sonido Como bofo Vamos a bajarlo Aquí también un poco Y le damos A proceder Entonces Con unos clics Limpiamos el ruido Quitamos el rumble E incluso Podemos ir ajustando Más El tema De nuestro audio Podemos Quitarle El S Podemos meterle A lo mejor Aquí algo De Dynamics Meter un compresorcito Y entonces Empezamos a limpiar Nuestro audio De una forma Bien sencilla Bien rápida Y empezamos a agregar Todo esto Entonces De esta forma Nosotros vamos Controlando Todos los parámetros Del audio Y vamos dejando El audio Exactamente como está Entonces ya no necesitamos Para muchos de los casos Ni siquiera Salir de Premiere Para hacer una Una mezcla de audio Ahora Que pasa Con otras pistas Por ejemplo Vamos a quitar Aquí Y vamos a ponerle Solo a esta Vemos que ahí Tenemos música Entonces yo selecciono Esta pista Vamos a quitarle Aquí el mute Y le digo Que esta es música Entonces aquí en música Me dice Que hacemos Y aquí tengo La opción de loudness Y tengo la opción De ajustar la duración Entonces incluso Si yo quiero modificar La duración De la pista Lo puedo Lo puedo hacer también Vamos a suponer Que esta pista En este caso Dura un minuto Treinta y uno Vamos a decir Que lo quisiera Ajustar A un minuto Cerrado Con cero frames Le doy enter Y entonces Me ajusta En automático La duración De la pista Vemos que Vemos que esta aquí Ahora Esta ajuste de duración Es un ajuste de duración Que no nos corta Nos mantiene el pitch Nos mantiene el sonido Sin embargo No es obviamente Tan inteligente Como remix Como la función avanzada Que tiene audition Sin embargo Lo podemos hacer Y funciona También En el caso Por ejemplo Del ambiente Vamos a quitarle Aquí este Y nos venimos A el sonido Ambiente Por ejemplo Vemos que ahí El nivel de sonido Ambiente Es demasiado alto Entonces aquí Tenemos que ajustarlo Porque evidentemente Nunca se oiría El sonido ambiente De esa forma Entonces yo selecciono Aquí ambience Y aquí en ambience Me dice loudness Como lo quieres ajustar En el caso Que quisiéramos ajustar Loudness Y aquí tenemos La opción De aplicar Un reverb Entonces Yo puedo hacer Que esto Tenga un reverb Como a lo mejor De una habitación Efectos de viento Que se sienta Como en una habitación Más grande Entonces vamos a ponerlo Por ejemplo aquí Este De una De una habitación Más grande Entonces vamos a oír Y si se dan cuenta Nosotros aquí Podemos ajustar El parámetro Y ver hasta donde Queremos que quede El nivel El nivel De efecto Entonces de esta forma Nosotros vamos jugando Con todos los parámetros Y vamos haciendo Una mezcla completa Directamente Desde Premiere Sin tener que irnos A Audition Ahora Mucha gente dirá Bueno Pero es que es demasiado sencillo Yo quiero tener un control Más preciso De De los efectos A mi ese rollo De nada más tener Un solo slider No me es suficiente Quiero Quiero tener más control Veamos que es lo que pasa Con cada uno de estos clips Si yo me vengo aquí Y selecciono El clip Y me vengo aquí Vamos al espacio De edición Por ejemplo Y me vengo A effect controls Vemos Que en la parte De aquí Aunque yo Aplique simplemente Una serie De sliders Aquí tengo Adaptive noise reduction Tengo FFT filter Y tengo Dynamics processing Todo esto Me lo aplicó De forma solita En el momento En el que yo hice El ajuste Sin embargo Si yo le doy click Aquí en edit Vemos Que todos mis parámetros Están Aquí Entonces Si yo modifico Cualquier parámetro No solamente es Quítale más sonido Y es un solo parámetro Sino que se van Balanceando Todos estos parámetros Que tenemos aquí Para poder lograr El balance de sonido Entonces No es Si nosotros queremos Hacerlo de forma fácil Nos venimos aquí Al Al sound panel Y hacemos los ajustes Acá y listo Pero si queremos Algo más allá De irnos a algo Con mucho más control Y mucho más precisión Podemos abrir los efectos Y ver Y ver ahí Exactamente Que es lo que Que es lo que está pasando Ahora Que pasa si Ok Yo ya tengo todo esto Pero Quiero pulirlo más Yo selecciono aquí Mi secuencia Y en sequence Le digo Edit Edit en Adobe Audition Y le digo Sequence Entonces aquí me dice Que quieres hacer Mandar esta secuencia Como la quieres mandar Como quieres mandar el video Aquí yo tengo La posibilidad De mandar la secuencia Completa Mandar solamente De in and out El video Puedo exportar Un video de prueba O puedo mandarlo Vía Dynamic Link Y aquí tengo esta opción Que me dice Que quieres hacer Con los efectos Transferir Todos estos parámetros Todo lo que yo le agregué A nivel clip A nivel pista O Si yo no quiero Puedo Renderar los clips Con los efectos Puedo renderar todo O quitar todo Entonces Dependiendo de lo que yo Quiera hacer Yo puedo Quitar Puedo poner Puedo Mantener todos los parámetros Que yo ya tuve Mandarlos a Audition Y seguir trabajando En Audition Dependiendo de lo que De lo que yo quiera Que se haga Entonces Vamos a regresar aquí Y le digo Ahí está bien Le digo Ok Y entonces Ahorita lo que está haciendo Es que está preparando La secuencia Para Adobe Audition Me va a abrir Adobe Audition De hecho vemos ahí Que lo Que lo está abriendo Me está abriendo Todos los archivos Le digo Ok a esto Y entonces Vemos Que tengo Aquí mi Mi pista Entonces Yo aquí Directamente Puedo hacer Todo lo que yo quiera Ahora Si yo selecciono Aquí por ejemplo Esta pista De audio Y me vengo A Effects Track Aquí yo puedo Seguir agregando Efectos Si yo quiero Sin embargo Si me vengo aquí Al Essential Sound Panel Como podemos ver Tiene exactamente Todos los parámetros Que yo le fijé Reduce Noise Reduce Rumble Todo lo que yo hice En Premiere Se vino Directamente A Audition Y sin ningún problema Me hizo Todo el cambio Entonces Tengo la opción De trabajar Y de refinar Más Si yo quiero Mi proyecto Que yo empecé a hacer Directamente en Premiere Lo puedo refinar Más en Adobe Audition Si yo así lo deseo Entonces Esto nos ayuda muchísimo Nos permite trabajar De una forma Mucho más profesional Nos permite Generar audio En mayor calidad Nos permite Hacer una mezcla Con mucho más control Directamente Desde Premiere Ahora Todos estos parámetros También los podemos Animar Y los podemos Modificar con Keyframes Como siempre se ha hecho Entonces Si nosotros Tuviéramos que ir ajustando A lo mejor La reducción de ruido Ajustes de volumen En fin Todo lo podemos Seguir haciendo Sin ningún problema Nada más que Utilizando el Sound Panel Como parte De todo esto Incluso Nos permite Agregar presets Entonces En la parte de aquí arriba Del Essential Sound Panel Vemos que me aparece Esta opción De preset Entonces Yo puedo Empezar Aplicando esto Selecciono Mi Mi pista de audio Y digo Que sea una voz De mujer balanceada Que se oiga Como en el radio Como del teléfono De la televisión En un cuarto grande En un cuarto pequeño Cerca Lejos En fin Puedo hacer la opción De voz De podcast Entonces Todos estos Todos estos parámetros Me permite Me permite hacerlo E incluso Me permite guardar Mis propios presets Presets Entonces si yo le doy click Aquí en Save setting As preset Puedo guardar Mi configuración Le doy click Aquí Y vamos a ponerle Audio Corto Suponiendo Y Yo creo ese preset Entonces ahora Cada vez que yo abra El proyecto Puedo Aplicar estos mismos Parámetros A cualquier pista de audio Esto Suponiendo que a lo mejor Este trabajando en un cortometraje Donde vayamos trabajando Por escenas Y las escenas Las tengamos separadas En fin Tengo la opción De guardar El preset Entonces Esto nos ahorra Mucho mucho tiempo Recordemos que Todos estos efectos Que se están aplicando Aquí en Premiere Son efectos Con la misma calidad De Audition Antes Los efectos Legacy Estos efectos De los que hablábamos Con anterioridad Eran efectos Que tenían un poquito Menos de calidad De lo que tenía Audition Audition tenía Efectos Obviamente Al mismo nivel Que cualquier Editor de audio Profesional Sin embargo Premiere no los tenía Ahora toda esta tecnología Ya está directamente En Premiere Y tenemos esos mismos efectos Y esa misma calidad De audio Entonces Esto Créanme Jueguen con ello Les va a ayudar muchísimo Les va a ayudar a resolver Muchos problemas Y sobre todo A trabajar más rápido Que es uno de los puntos Más importantes Aquí El tema de todas estas herramientas Es Trabajar de forma Lo más rápido posible Lo más efectivo posible En el menor tiempo Porque así podemos entregar Más rápido Y por consiguiente Cobrar más rápido La siguiente función Que tenemos En este En este release De Premiere Se llama Essential Graphics Panel ¿Qué es esto Essential Graphics Panel? Aquí me voy a cambiar A un espacio de trabajo De gráficos Son los espacios De trabajo Que les comentaba En la parte de arriba Nos aparecen Y ahora A diferencia De hecho Vamos a eliminar Este Este título Que tenía aquí Ahora si yo quiero Crear un título No vamos a entrar A la forma Tradicional Ya el titulador Que tenía Que tenía Premiere Antes Era un titulador Muy básico Muy muy simple Con muchas deficiencias Y hasta cierto punto Era increíble Que teniendo De hermano A Photoshop O a Illustrator Que son los líderes En temas De gráficos Y todo esto Premiere tuviera Un titulador Tan sencillo Y tan burdo Ahora Con esto Del Essential Graphics Panel Se incorporan Muchas de las herramientas Familiares Para todos los que Trabajamos Con Photoshop Con Illustrator Etcétera Se incorporan Directamente en Premiere De una forma Muy fácil de utilizar Entonces vamos a ver Más o menos Cómo funciona esto Yo aquí tengo Una serie de gráficos Entonces Vamos a decir Que yo quiero poner Un título Entonces Yo selecciono aquí Si se fijan Aquí me aparece Esta herramienta nueva Que se llama Type Tool Quien ha trabajado Con Photoshop Con Illustrator Etcétera Reconocerá Esa herramienta Es la herramienta Característica De texto De Photoshop Aquí directamente Sobre el panel Lo ponemos Y entonces aquí Yo puedo Tomar directamente El título Y empezar a trabajar Con él Ahora Yo selecciono aquí Vamos a centrarlo Vamos a ponerle aquí 2017 Por ejemplo Y lo centro Entonces ahí Pues hasta ahí Es normal Tenemos un título Obviamente Tenemos aquí Una serie De características Vamos a darle aquí Clic en más Aquí tenemos Una serie de cosas Que se llaman Master Styles Que ahorita Vamos a hablar de ellos Tenemos la opción De seleccionar La fuente Entonces aquí Vamos a decir Por ejemplo Helvética O esta De Adobe Adobe Clean Vamos a ver Adobe Clean Por ejemplo Puedo ajustar Evidentemente El tamaño En fin Todo eso Lo que Podíamos hacer antes Y tenemos la opción De agregar Una sombra Por ejemplo Vamos a Seleccionar acá Tenemos la opción De agregar Una sombra Si nosotros Así lo queremos En fin Pero no solo eso Sino que Tenemos también La posibilidad De agregar Capas Entonces vamos a Quitar Vamos a quitar acá Y aquí Tenemos un nuevo menú Que se llama Graphics Y en esto De New Layer Yo tengo la opción De crear Distintos elementos Puedo crear Por ejemplo Un rectángulo Puedo crear Un elipse En fin Entonces vamos a crear Aquí por ejemplo Un rectángulo Vamos a ajustar Aquí El tamaño Y entonces Yo puedo ir ajustando En este caso Evidentemente El título Queda abajo Yo arrastro Mi capa Y entonces Queda aquí arriba El texto Entonces yo puedo ir Agregando capas Puedo agregar Incluso Un archivo Le digo aquí Graphics Y le digo New Layer From File Y entonces aquí Por algún Vamos a ver Por alguna razón No me Dejó Vamos a ver From File Ahí está Nos venimos acá Y selecciono Y selecciono Aquí un gráfico Entonces yo puedo ir Haciendo Prácticamente Lo que yo quiera Ir creando Los gráficos Los gráficos Directamente Desde Desde Premiere Puedo animar Los parámetros De hecho aquí estoy viendo Que sin querer Borré El rectángulo Vamos a poner El rectángulo Aquí de nuevo Y selecciono Vamos a suponer Que así lo queremos Entonces Ahí nosotros Ya creamos Un nuevo gráfico Con un nuevo Estilo En fin Vamos a recortarle Aquí el tamaño Entonces Vamos a agregarle Aquí al El logo Vamos a moverlo Porque se ve Medio raro Ahí Entonces Vamos a suponer Que eso Nos gusta Y entonces Entonces yo selecciono Aquí mi Mi gráfico Y vamos a darle Alt Y hago una copia Entonces Aquí Me aparece La opción Yo simplemente Tomo Y tengo La opción De ir cambiando El título En fin E irlo duplicando Tantas veces Como yo quiera Entonces Yo aquí tengo Ciertos parámetros Vamos a seleccionar Acá Vámonos a este Selecciono El texto Y vamos a suponer Que quiero hacer Algo Aquí vamos a ponerle Negrita Y vamos a cambiar El color A lo mejor A A un gris Entonces le digo Ok Y aquí En master styles Tengo la opción De create master text Style Le doy click Y entonces Aquí vamos a ponerle Estilo demo Le doy click En ok Y entonces Yo ya creé Una plantilla De diseños Entonces Si yo me vengo acá Y selecciono Esto Y le digo Aplícame el master style De estilo demo En automático Vemos Que me lo Que me lo aplica Ahora Que pasa Si yo regreso Y digo No Siempre no Me gustó El gris Lo quiero poner En blanco Vamos a ajustar Aquí el relleno Lo pongo en blanco Y le digo Ok Bueno aquí nada más Me ajusto una parte Vamos a ponerle Todo Ok Si se fijan En la parte De aquí arriba Me aparece esto De estilo demo Modified Que significa Que ya detectó Que mi plantilla Está modificada Entonces me dice Que hacemos con esto Aquí Tengo la opción De push to master style O sincronizar From master style Que significa Que significa esto Básicamente Lo que va a hacer es Esos parámetros Me los va a tomar Como maestros Y a todo lo que tenga Ese estilo aplicado Le va a aplicar Estos cambios Que yo hice Entonces es como Una plantilla global Como los efectos Master a nivel de clip Y los efectos A nivel de clip Tradicional Que ya se vienen Trabajando en distintas Versiones de premiere Desde hace varios años Entonces Aquí es bien importante Porque si nosotros Hacemos una modificación Y tenemos ese estilo Aplicado A múltiples gráficos En automático Se va a mover Entonces es lo que Vamos a ver aquí Entonces yo le digo Aquí Push to master style Y entonces aquí Me aparece Ya estilo demo No me aparece Unmodified Sin embargo Yo me vengo acá Y este que tenía Este texto que dice Novedades Premiere CC 2017 Que tenía El efecto aplicado Me aparece Con el efecto Con el Con el nuevo cambio Entonces Esto es una Una de las cosas Este Interesantes Ahora Que pasa Con Con títulos más avanzados Esto es obviamente Un título Super básico Sin embargo Aquí tenemos Otro ejemplo Este es un ejemplo De alguien Que nos hizo un gráfico Directamente En Adobe After Effects Entonces Aquí como podemos ver Aparece Episode Title Ciertos Ciertos datos Se mueve En fin Si yo me vengo acá Y selecciono El título Vemos en la parte De aquí De Essential Graphics Que me aparecen Una serie de parámetros Y me aparece El campo Para el texto El campo Para el número Estilo gráfico Es decir Una serie de opciones Que quien desarrolló Estos gráficos En After Effects Determinó Que yo Como editor Podía modificar Entonces ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos No somos buenos En After Effects Tenemos un amigo Que diseña muy bien En After Etcétera Puede crearnos Plantillas Y darnos ciertos parámetros Para modificar Hace ya Dos versiones Salió lo de Live Text Templates Donde nosotros Creábamos Un gráfico En After Effects Y permitíamos Que el usuario En Premiere Modificara los campos De texto Pero solamente Se quedaba en los campos De texto No podíamos modificar Nada más Con esta nueva versión Lo que podemos hacer Es modificar No solamente El texto Sino todos los parámetros Compatibles Que el diseñador Que el diseñador O quien generó Los gráficos Desea Entonces Vamos a ver Aquí más o menos Cómo está Si se fijan Aquí me dice Episode Number Entonces Ahorita me aparece Aquí como Episode Number One Y aquí yo tengo Un slider Entonces En este slider Yo puedo ajustar El episodio Entonces yo me vengo acá Y vamos a ponerle Siete Si se fijan Aquí Ya me actualizó Que estoy En el siete Yo puedo ajustar El estilo del gráfico En este caso Quien lo programó Vía Vía JavaScript O O O acciones O alguna cuestión Por el estilo Determinó que yo podía Modificar el fondo Entonces yo selecciono aquí Y cambio Si se fijan El estilo Completo De mis títulos Entonces Se puede crear Un paquete gráfico Completo A partir de todos Estos parámetros Y además Tengo la opción De ajustar El tamaño La escala Del título Lo puedo hacer Más chico Lo puedo hacer Más grande Puedo ajustar El color Vamos a suponer Que quisiera hacer Algo Que el color De contraste Fuera rojo Suponiendo Le doy clic En Enter Y en automático Me activa Todo eso Entonces Tengo la opción De jugar Aquí en Background Image Lo mismo Tengo la opción Quien configuró esto Me dio la opción De ir cambiando Las imágenes de fondo Entonces Con un solo archivo Maestro de gráficos Yo puedo crear Todos los gráficos De intro Para mi serie Independientemente De que cada episodio Lleve un intro diferente Etcétera ¿Cómo funciona todo esto? Esto hay que checarlo En After Effects Y es lo que les voy a mostrar Obviamente Por cuestiones De tiempo El detallar El proyecto Sería Un poco complicado Sin embargo Podemos ver aquí Que está este proyecto Vámonos Para acá Está este proyecto Que es lo que teníamos En En Premiere Y aquí nos aparecen Ciertos Ciertos Campos En el Essential Graphics Panel Entonces Cuando nosotros Estamos configurando Todo esto Nosotros abrimos El Essential Graphics Panel Le damos Un nombre Al proyecto En este caso Gold Rush Show Title Y especificamos Todos los parámetros Ahora ¿Cómo sabemos Qué parámetros Son los que podemos utilizar? Tenemos una opción Aquí que dice Solo Supported Properties Entonces De todo nuestro gráfico Vamos a Vamos a reducir aquí Esto Para que vean Más o menos Cuántos layers Tenemos Tenemos un montón De layers En el proyecto De After Effects Tenemos expresiones Tenemos una serie De cosas Que quien diseñó Esto Configuró Entonces Si yo le doy aquí Solo Supported Properties Me aparecen Las opciones Que yo puedo Agregar Al Essential Graphics Panel Entonces Aquí vamos a ponerle Por ejemplo Add Comment Y vamos a ponerle aquí Funciones Adicionales Y entonces Aquí dentro De todo esto Vamos a suponer Que Que quiero ajustar Que quiero darle A mi editor El control Sobre el nivel De blur De la cámara Simplemente lo arrastro Y ahora me aparece Un slider Que pasa Cuando yo modifico El slider Vamos aquí A donde Hay algo De texto El blur Se aumenta Entonces De esta forma Nosotros podemos Ir agregando Todas estas funciones Exportamos Como Motion Graphics Template Y lo podemos utilizar Directamente En Premiere Entonces Toda esta parte Del Essential Graphics Panel Es también bien importante Vamos a pasar Al siguiente punto Que es Que es también Una de las cosas Interesantes El tema De VR De video En 360 grados Como pudieron ver En la cobertura De NIV En todo lo que ha estado saliendo El tema De 360 grados Está creciendo Muy fuerte Y cada vez Están agregando Más herramientas Entonces ahora En esta versión De Premiere CC 2017 Además de tener Soporte Para el video En 360 grados Que de hecho Ya lo teníamos Desde versiones anteriores Se agrega Soporte Para audio Ambisónico Que es esto Del audio ambisónico Para poder vender La idea del 360 Nosotros tenemos Que Escuchar el audio Como si estuviéramos En 360 A que me refiero Si nosotros Estamos viendo Un video en 360 Y de este lado Está pasando un camión Yo tengo que oírlo De este lado No de este Entonces en estéreo Pues sería relativamente fácil Paneamos todo el sonido En el caso mío Bueno lo paneamos Al lado derecho Y todo se viene Para este lado Pero en el video De 360 Recuerden que yo Puedo mover la imagen Y entonces Si yo hago esto El camión ya no está Del lado derecho Ahora está del lado izquierdo Entonces ¿Qué pasa con esto? Se necesita utilizar Sonido ambisónico El sonido ambisónico Se graba generalmente Con 5 micrófonos Tenemos 4 canales de audio Y tenemos un control Espacial Sobre el audio Entonces el audio ambisónico Se vuelve el complemento Del video en 360 grados Y nos permite El dirigir El audio Hacia un punto en particular Entonces Nosotros configuramos el audio Para que el audio Vaya en sincronía Con el video Entonces por ejemplo Si mi punto central Es acá El trailer está pasando De este lado Y por acá se oye Queda amarrado Para que en el momento En el que yo gire En la esfera De 360 grados Obviamente el sonido En este caso Si yo me giro Hacia este lado El sonido Se vaya hacia atrás Si yo me giro Al revés El sonido Se va a la izquierda En fin Dándonos la idea De sonido envolvente Entonces El tema de ambisónico De soporte para ambisónico Es bien importante Para quien vaya a empezar A trabajar En 360 grados Porque eso es lo que va A vender la idea De otra forma Si yo estoy viendo El trailer de este lado Pero lo escucho De este se pierde La magia Entonces ¿Cómo trabajo con sonido ambisónico? En este caso Tenemos un clip Este clip Está grabado En VR Pero está grabado Over and under En 3D Vamos a ponerle aquí VR video Y vamos a ponerle Enable Y vemos que aquí Tenemos el video En 360 grados Y vemos que aquí Tenemos el audio En 4 canales Que es el audio Ambisónico ¿Cómo le doy soporte Al audio ambisónico? Obviamente el audio ambisónico Lo podemos grabar Con micrófonos ambisónicos De hecho Rode está a punto De sacar varios micrófonos Soundfield Que es una marca Que compró Sennheiser ya tiene uno La forma más barata Es utilizando la grabadora De Zoom La H2N Que con una actualización De firmware Permite grabar ambisónico Y nosotros traemos El material ambisónico Hacia nuestra línea De tiempo Y podemos empezar A trabajar con él Dentro de los presets De secuencia Por ejemplo Yo le doy click aquí Le digo nueva secuencia Y ahora Bajo VR Vemos que nos aparecen Aquí una serie De opciones Que nos dice Por ejemplo En el caso de estereoscópico Que tiene que ser Un aspecto de radio cuadrado 2048 por 2048 Ambisonics Y 2048 por 2048 Sin ambisonics Entonces Sin ambisonics Es con audio común y corriente Con ambisonics Es con este sonido En En 5 canales Entonces ahí nosotros Seleccionamos el tipo Ahora Aquí hay algo Bien importante En el caso de ambisonics Si quieren experimentar Aquí dice Dentro de las preferencias De audio De Premiere Asegúrese Que Multichannel Monomedia Este Activo Como Adaptive Que es todo esto Dentro de File Preferences En el caso De Mac En el caso de Windows Edit Preferences Bajo Audio Yo tengo que hacer Esta configuración Por defecto Me dice aquí Multichannel Monomedia Y me da la opción De Use File Mono Stereo O Adaptive En este caso Le tenemos que poner Adaptive Para que Premiere Entienda Que yo estoy utilizando El audio En Ambisonics Entonces Esto es importante Para que nosotros Podemos Podemos empezar A trabajar Entonces De hecho Adelanto Estamos a punto De lanzar Una serie Donde hablaremos Y experimentaremos Precisamente con el tema De realidad virtual Y video de 360 grados El video de 360 grados Hoy es Como dicen los americanos The Wild Wild West No hay reglas No hay mucho conocimiento Entonces En esta serie Que sacaremos Sobre video de 360 grados Vamos a grabar Un proyecto En 360 Y vamos a ver Como nos va Y queremos Que ustedes Aprendan Junto con nosotros Aquí si No hay reglas No hay mucho conocimiento Entonces es Ir experimentando Ir jugando Haciendo pruebas Viendo Que sirve Que no sirve Que nos puede ayudar Que no nos puede ayudar Donde funciona Donde no funciona Todo esto En breve Estaremos sacando Una serie En cine digital Sobre todo el tema Desde la adquisición De imagen Adquisición de audio Y toda la experimentación Que vamos a ir haciendo Para lograr Generar este contenido De este proyecto En video 360 grados Entonces Esperen Esperen esto pronto De hecho La primera parte La vamos a empezar A grabar Ya la próxima semana Y estaremos hablando De esto Y como se los comento Aquí no hay No hay una regla Hay que ir experimentando Hay que ir aprendiendo Y hay que ir echando A perder Para poder aprender Y por último La última De las opciones De lo nuevo Que tiene Que tiene Premiere Es que ahora Podemos mandar Directamente A Adobe Stock ¿Qué es esto Adobe Stock? Si nosotros tenemos Imagen que queremos Monetizar Queremos hacer Queremos venderla A través de Adobe Stock Adobe Stock Es la plataforma De media gratuita Que tiene De media Libre de derechos Que tiene Adobe Nosotros podemos vender Nuestra media A Adobe Stock Entonces aquí En Destination To Stock Contributor Yo selecciono el clip Vamos a suponer Que es este Le digo File Export Media Y aquí En el panel De exportación En Publish Ahora me aparece Esta opción De Adobe Stock Entonces yo puedo Exportar directamente La media Desde Premiere Hasta Adobe Stock Y monetizar el contenido ¿Qué necesito Para poder vender En Adobe Stock? Necesito crear una cuenta Básicamente con Mi Adobe ID Yo puedo crear Una cuenta En Adobe Stock Entonces de aquí Subo el material Adobe Stock Y si se vende Adobe me paga Un porcentaje Por el material Que se vende Entonces Esta es una opción También interesante Porque en muchos de los casos Tenemos material Que esta guardado A lo mejor Grabamos 3 horas De material Para un proyecto Utilizamos 10 minutos Pero tenemos tomas Muy buenas Que a alguien Le pueden servir A lo mejor Yo necesito una imagen De los cabos Y volar a los cabos Para ir a levantar Esa imagen Me resulta muy caro Me sale mas barato Comprar un clip Y que tal que ese clip Tu lo grabaste Cuando fuiste a grabar Una boda Entonces ese clip Tu lo subes Lo monetizas Y yo entro a Adobe Stock Busco clips de los cabos Veo el que me gusta Que puede ser el tuyo Lo compro Entonces yo me ahorro Algo de dinero Porque evidentemente No tengo que ir a los cabos Y tu ganas algo de dinero Con ese material Que tienes No tengo más Que hay un es Gracias por ver el video